Con imagen está Bruno Ballesteros con nosotros y con estas situaciones que estamos ya prácticamente hartos de contar y todos los días la misma historia. Colo, adelante te escuchamos y te vemos. www.airesatafé.com.ar como así también la aplicación AireTV. Totalmente, totalmente de acuerdo con vos Fabiana. Los robos a choferes de taxis y remiserios realmente se han transformado en moneda corriente. Hoy tenemos dos hechos y uno de ellos es Hugo, quien es el chofer de una empresa de Remis. Bueno Hugo, gracias por estos minutos. Buen día, es tan solo la forma de decir, pero realmente preocupante la situación. Contalo qué fue lo que te ocurrió. Buen día, gracias. Bueno, buen día. Todavía no me acosté porque estaba acompañado acá frío en la cabeza. Tomé dos pasajes, una pareja de casino y me dijeron destino Santoto, Santo Tomé. Bueno, todo bien. Al llegar a destino me hace dos dólares en una cortada y corto tiquetera y cuando corto tiquetera me abraza, me saca un revólver, no sé si fue un 38, un 32, me da un culatazo en la cabeza, me pone el arma en la cabeza, me pide la billetera. La mujer ya parece que está incluida porque entre la puerta y el asiento tenemos un espacio, me saca de la guantera de la puerta la billetera, le dice, ya está, saca la llave. Bueno, me tiró la llave, le digo, no me tiró la llave, hermano, no me dejé tirado acá, le digo, no, y si vos me apuntas con el cliente, yo te tiro la llave, pero no me vas a seguir porque te pego un balazo. Bueno, pero incurrió cuatro o cinco minutos, fui y busqué la llave por miedo de que estén ahí. Sí, bueno, fui y busqué la llave y bueno, me llegó la recaudación, me llegó el celular de la empresa, lo que más me cabe, me duele a mí que no se queda a puerta del casino. Esa es la pregunta, porque salen del casino, es muy difícil que entren al casino con un arma de fuego, o no. Pero lo que pasa es que esta semana hubo un movimiento en el casino de bandas tropicales. Tuvo Mario Pereira, hoy tuvo Mario Pereira, Catello, y la semana pasada tuvo Coti, que son gente de entrada gratis. ¿Me entendés? Nosotros trabajamos, esta empresa tenemos prohibido trabajar de noche de calle, porque nosotros tenemos que estar a las 24 horas en el complejo, que es complejo, como la gente lo conozca, como es el puerto. Nosotros trabajamos las 24 horas, estamos al servicio del casino. Pero hoy me tocó a mí, me duele, me duele, porque ya tengo, esta empresa tiene 170 móviles, y a todos mis compañeros. Ahora, más allá de que fue una situación muy violenta, porque te apuntaron, porque te golpearon, te dieron un culatazo, ¿en algún momento gatizó, más allá de que hubo amenazas? No, no, me apuntó, me apuntó, ¿cuándo me sacó la llave? Lo que quiero recalcar es que la subnovena de Santo Tomé se portó muy bien, pero muy bien. Al momento salió el comando de la subnovena, se sumó un ámaro, que es el 911, me mostraron un par de fotos, que, bueno, no sé, viste, son disfigurados. ¿Eran personas jóvenes, algún aparejo? Sí, 25, 30 años. ¿Bien vestidos? Sí, uno de campera inflable, negra, viste, pelo bien cortito. No parecían ser ladrones. No parecían, yo te digo, yo trabajo de seguro del casino porque yo sé que está todo filmado. Me presenté al casino porque soy el encargado de la empresa, me tomaron los datos, yo mañana voy ahí al casino, me van a llamar, porque esa gente corre peligro, hasta la misma gente que va al casino. No sé, salí con un, no sé si era un 38, un 32. Alarma la sacó entre sus prendas. Estaba ahí, incluso estaba sentado, sentado en la puerta del casino, viste, que a la salida del casino tenía asiento, todo eso, entre yo y otro móvil, porque justo entramos, salimos cinco, y entramos tres, dos, entramos yo y otro móvil, el móvil adelante toma pasaje, y yo tomo pasaje, ¿era para mí o era para el otro? Ahora, ¿hace cuánto tiempo trabaja como revisero? Y acá ya estoy hace como ocho años, yo trabajo para el dueño de la empresa, que es la doctora de Vila. Ahora, ¿te han robado anteriormente? Gracias a Dios no, gracias a Dios no, porque nosotros no trabajamos en la calle. Pero igualmente estuviste frío en el momento, porque quizás algún mal movimiento podría haber terminado peor. Y lo que pasa es que en esos momentos tenés que quedarte así, porque me agarró del cuello, con la izquierda me agarró del cuello, me pegó el culatazo en la cabeza y me puso el reborgo de la ganacín, dame la billetera, dame la billetera y el celular. Y me secó el celular, que el celular de nosotros nos sirve para recibir viajes, no es para llamadas, nada. ¿Cuánto crees que se llevó el dinero en efectivo? Y en total habrá llevado 1.800 pesos. Es un dinero muy importante. ¿Y qué te parece? En una escena no. Y trabajé casi, ponele ocho o nueve horas y no me traigo una moneda en mi caso. Ya. Y ya está. Gracias a vos. No, Polo, a vos gracias y quiero agradecerte porque decís a Luis que es una radio bárbara y que se preocupen. El remisero es igual que Tacita. Salimos todos a la calle. Toda la calle. Como el profesor de colectivo, como cualquier profesora que salga en la calle. Lo que quiero recalcar es que la subcomisería novena, de eso me tomé, del Saste, se portó de bien. No me puedo quejar. Te digo a la verdad. Gracias a vos. No, gracias a vos. Y bueno, vamos a ver si podemos sacar esta lacra de la calle. Uno sale a trabajar y a buscar la moneda, viste, que yo tengo familia, tengo hijos, tengo nietos, viste, y dependen de mí, lamentablemente. Hoy me vine sin nada. Claramente, hoy me vine sin nada. La palabra de Hugo, remisero que fue asaltado, amenazado y golpeado, con dos pasajeros, un hombre y una mujer, una pareja, que simulaban ser justamente clientes. Cuando llegan a San Tomé, se suben en el casino, llegan a San Tomé, lo amenazan, lo golpean y lo roban. Hoy volvió sin nada, volvió con vida. Esa es otra, digo, una mala y otra buena. Parece ser que uno siempre se termina conformando con lo otro, ¿no? Bueno, pero por suerte no me pasó esto. Claro.